Están aburridos, no tienen que hacer, están en la casa desesperados, entonces vamos a hacer un delicioso cheesecake de chocolate, vamos a traer todos los ingredientes y ya todos sabemos que, manos a la obra. Necesitamos oreo, crema de leche, leche condensada, queso crema, sneaker, pantequilla, nutella, gelatina sin sabor, un recipiente y leche de aluminio y un procesador. Vamos a procesar 8 paquetes, o sea 32 galletas. Le vamos a agregar nuestra mantequilla diluida a nuestra galleta triturada y volvemos otra vez a procesar. Ahora vamos a coger nuestra mezcla y lo vamos a colocar acá encima de nuestro molde que hicimos hasta dejarla toda cubierta. Y así nos tiene que quedar, y esto se va a la nevera. Vamos a poner en la licuadora 350 gramos de queso crema. Le vamos a agregar un pocillo de crema de leche, un pocillo de leche condensada. En medio pocillo de agua tibia, diluimos dos sobres de gelatina sin sabor hasta que no tenga grumos y lo agregamos a nuestra mezcla que tenemos en la licuadora. Cogemos nuestros snickers y los troceamos. Agregamos nuestra mezcla a un recipiente, ponemos nuestros snickers y batimos nuestra mezcla. Sacamos la galleta de la nevera después de haber estado media hora en la nevera y le agregamos la mezcla que tenemos. Vamos a mover así nuestra mezcla para que quede bien homogénea y vamos a meterlo a la nevera por media hora más. Vamos a diluir tres cucharadas de nutella y lo vamos a mezclar hasta que nos quede de esta textura y se lo vamos a incorporar a la mezcla que tenemos en la nevera. Ha pasado media hora y le vamos a agregar nuestra mezcla que hicimos con la nutella y la crema de leche, de forma que lo quede bien cubierto. Y así nos queda nuestro delicioso cheesecake de Oreo. Pero también le podemos colocar estas cerecitas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Delicioso? Quedó divino, quedó hermoso, quedó bien compacto. Entonces ahora lo vamos a probar. Miren, quiero que ustedes miren. Que sí queda bien compacto, lo de arriba queda bien cremoso. Vamos a probar qué tal sabe. Bueno, espero sus comentarios, espero que les quede delicioso, los quiero mucho, nos vemos en otro video, chao, 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 chao. Gracias. Gracias.